El tiempo venció una vieja casona de la colonial Ciudades Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. De forma imprevista se derrumbó la finca abandonada. Vecinos ya habían advertido al gobierno. Esta casa que data de 1700 y tantos, siglo XVIII, se cayó por la negligencia de las autoridades. Porque nosotros les dijimos hace ocho, perdón, hace dos años, a la autoridad que estaba a punto de colapsar y no nos hicieron caso. La autoridad ha hecho constantes llamados a los propietarios para que atiendan las construcciones deterioradas. Decenas de ellas se encuentran en litigios de posesión. Son fincas antiguas que requieren de constante mantenimiento. Cuatro metros de toneladas de escombro fueron imposibles de retirar manualmente. La entrada de maquinaria pesada, aseguran los vecinos, es un constante peligro para las viviendas aledañas. Porque las fincas que están al lado, pues casi todas son de adobe y pues prácticamente sí resienten. En el momento en que están haciendo ellos su trabajo, nosotros sí resentimos. Una auditoría a las autoridades que manejan recursos procedentes de la UNESCO para la conservación de la ciudad es solicitada por defensores del Centro Histórico. La población vive atemorizada ante el segundo derrumbe en zona peatonal de alta afluencia turística. A pesar de que hay partidas internacionales de dinero y federales para el mantenimiento de estas casonas, no se le da mantenimiento. Se le puede caer uno encima y el gobierno que no haga nada. Cientos de personas habitan, duermen y transitan a diario en las casonas coloniales que el paso del tiempo las ha convertido en peligro potencial. Cerca de 140 fincas, entre regulares y malas condiciones, habitadas o no. Tras el derrumbe, un tramo de la principal calle del Centro Histórico ha cerrado a la circulación mientras la preocupación crece entre los habitantes de la ciudad de Cantera. En el estado de Zacatecas, línea informativa Omar Hernández. El sistema de laizar Cada vez se levantarán, en la época coloca un cuarto de la ciudad de doit. ¡Gracias!